Cosas curiosas sobre Joan Sebastián Número 1 Fue actor Joan Sebastián también tuvo una breve carrera como actor de telenovelas apareciendo en series como Tú y Yo y Amor Sin Maquillaje Número 2 Consumía marihuana Joan Sebastián padeció durante 16 años la enfermedad de cáncer en los huesos por lo tanto al final la morfina ya no le hacía efecto y tenía que utilizar la famosa hierba medicinal Número 3 Grabó un MTV Unplugged En 1996, Joan Sebastián fue el primer artista mexicano en grabar un MTV Unplugged en el que interpretó versiones acústicas de sus éxitos Número 4 Fue filántropo Joan Sebastián también fue un filántropo y fundó la Fundación Joan Sebastián para apoyar a niños y jóvenes con discapacidades